Ambulante, gira de documentales 2009. ¿Dónde me mueve? ¿Dónde me mueve, papi? ¿No sos adoptada así como hicieron conmigo? ¿Cómo ustedes pretenden que las autoridades respeten derechos humanos si ustedes mismos están violando sus propios derechos humanos? La 18 siempre sigue para adelante. Hola, mi mamá. Mi mami, mi mami pasita, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, Diosito? Es el proyecto. ¡Pedeate! ¡Pedeate! ¿Qué va a hacer, hotel? ¿Te gustaría salir, que tembleran a esta puerta y que te digan, mira, chica, andate, ¿verdad? ¡Puta, se me aburrió! ¡Puta! ¡Uno! ¡Pete rama, mi puta! ¡Ay, que me duele! ¡Ay, a mí me duele! ¡Eprecia! Yo tengo 20 años en la pandilla. Y estoy vivo todavía. Tampoco tenemos, tú sabes, plantilla de chavalas, somos 18eros y siempre vamos a permanecer de alguna manera. ¡Puta, si estamos de que puta, que aquí, que puta, entonces, ¿en que puta vamos a hacer? No vamos a cooperar ni mierda. Esta mierda va a volver a caer. Carlos Alberto Rivas Barahona, son los autores del delito de homicidio simple en el señor José Luis Cortés Guerrero. Ven, 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 y te maté, ven, ven, te disparé, ven, ven, y así murió mi amor. ¡Hora de la febrera! Consulta la programación para tu ciudad en www.ambulante.com.mx a partir del 6 de febrero.